Wow, 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 wow. No sigas. Vamos a conversar un momento. Quizás piensa, ¿qué quiere este? Quizás hablar un poquito y dialogar. ¿Por qué pensamos tanto? ¿Por qué nos lleva tanto mantener la mente tranquila? Y dejamos que muchos pensamientos nos lleven por la intranquilidad de la vida. Es fácil mantener la cordura y quizás para otros no. Pero te pregunto a ti, ¿cómo tu estado mental? ¿Estás tranquilo? ¿Relajado? ¿Tienes problemas? ¿O quizás buscas con quién hablar? ¿O estás como yo? Divagando por la vida, luchando contra todo lo que nos depara el futuro. Luchando contra gente, sentimientos y vida. ¿O simplemente somos personas anormales con muchos problemas en la cabeza, muchos problemas en el corazón? Pero tenemos que salir. Tenemos que vivir. Caminar por la vida. No nos podemos dejar caer. Porque es una, la vida que tenemos. Y si dejamos que la vida es mental, que los sentimientos tristes y todo eso malo que nos evoca la mente. Que nos lleve a un colapso mental. No podemos vivir así. Hay que luchar, caminar y seguir disfrutando de cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!